Encuentro con el alma y con el alma suprema, julio 10. Encuentro con el alma y con el alma suprema, julio 10. Encuentro con la conciencia de que soy un alma, soy un instrumento con esta conciencia y con esta conciencia de la luz de la luz de la luz de la luz. Encuentro con la cualidad de la humildad. Encuentro con la conciencia de la luz de la luz de la luz de la luz. Como el Padre Brahma, mantiene el balance de grandeza y humildad. Esto va a traer constantemente en lo que sea. Encuentro con la conciencia de la luz de la luz. Encuentro con la conciencia de la luz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque el valor de los diamantes en este mundo, ustedes dicen que es tan valioso como un diamante. ¿Pero qué son diamantes comparados con lo valioso que ustedes son? ¿Ustedes, ellos no son nada, ellos tienen algún valor? Nada. Esos diamantes que están embebedos en paredes de sus palacios. Cada alma brahmin es más valioso que los diamantes. En las cuatro direcciones, Badada está viendo a sus hijos de que son más valiosos que los diamantes. No solo de la reunión de Madhuma que está enfrente de Badada, pero la reunión de los almas brahmin está en las cuatro direcciones. Todas las canciones o palabras de felicitaciones están llenadas con amor desde el corazón. Baba, él está escuchando de una manera muy cercana. El sonido del corazón alcanza el confortador de los corazones antes de eso. Así que Badada está viendo de una manera práctica prueba del servicio de sus hijos. Está alcanzando la dulce hogar del padre Madhuma en las cuatro direcciones. Es conocido como el festival y solo ustedes brahmin celebran de una manera precisa este festival. Porque las festividades significa que todos están en entusiasmo y fervor. Así que todos ustedes están sentados aquí. Así que todos ustedes están sentados en el frente o sentados atrás o en la esquina. Ustedes no están en la esquina. Todos ustedes están en el corazón de Baba. ¿Cuánto fervor y entusiasmo de cada ustedes tiene en el corazón? Ustedes tienen, ¿no es así? ¿Es eterno o solo para hoy? ¿Es eterno? ¿O va a decrementar mañana un poco? ¿O va a decrementar cuando ustedes alcancen su país? ¿Va a disminuir? Dígame qué pasa. ¿Va a disminuir? Por eso Baba los llama en la edad de la confluencia. Es la edad de la festividad. Cada día para ustedes está llenado con entusiasmo. Es por eso que se dice cada día es un festival. ¡Gracias! 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 un centímetro para todos todos están bien todos están bien aunque muy buenos cuando baba usa la palabra grandeza si nosotros lo creemos pero también pensamos cuál es esa grandeza hoy brava dijo y aún si baba lo ve que eres tan valioso como un diamante y baba dice realmente eres más valioso que un diamante eso es una grandeza dios mismo te está diciendo de que tú eres más valioso que un diamante los palacios van a ser decorado de diamantes entonces tú no eres igual que un diamante entonces sentir esto internamente de que la grandeza que puede emerger vamos y también baba nos dicen sigue el padre yo creo que todos ustedes tienen los libros de bramababa algunos de ustedes han conocido a bramababa algunos dicen ni siquiera nos habíamos nacido yo fui afortunada de conocer a bramababa por muchos años le escuché acerca de él a los 11 años y cuando tuve 15 lo conocí y estuve con él como 10 o 11 días estaba de la forma de sacar había muchas hermanas entregadas y que fueron las dadis de hoy ustedes también han notado porque palabras podemos escuchar y pensamientos también pero las palabras son las presiones de los pensamientos yo quiero esto no está bien esto fue lo que dijo cuántas veces digo en una en una frase o en un parágrafo la palabra yo entonces lo que hizo primero baba fue entregarse ese yo y mío tenemos que usar la palabra yo pero una palabra es con el sentido de conciencia de cuerpo y otro yo estoy con conciencia de alma había una vez una vez una visitante del india una hermana esta alma dice esto de esta alma dice tu alma y era un poco como con se confundía uno porque no tiene que usar los nombres tengo que decir también yo cuando yo digo yo está con esa conciencia de alma yo y a veces esa se mezcla con la conciencia del cuerpo y a veces es conciencia de alma entonces cuando yo sigo a baba en los pensamientos primero internamente yo le pertenezco a baba ese yo de conciencia del cuerpo tiene que cambiar pero lo que solía decir brahma baba era baba baba hizo esto para él mismo usaba también baba para decir yo decía baba y fue un hermoso sentimiento de que él estaba en la conciencia de que yo soy el instrumento de dios yo soy solamente un instrumento cada vez que le decimos a baba baba tú estás haciendo eso o deberías porque él tenía una rutina muy apretada levantarse a las 3 de la mañana y después se iba por una larga caminata y todos solíamos irnos después del amor le íbamos por la caminata con él y regresábamos y él leía todas las cartas y respondía a todas sus correspondencias y después se comía su desayuno entonces él era muy preciso en su karma yoga siguiendo baba otra vez en palabras él era muy respetuoso aún en el triste podíamos sentir el amor y el respeto que tenía a sus hijos nunca, nunca había un triste ordinario nosotros no teníamos que ver el presente cuáles son las caras de esa persona pero debe haber un ascendente tan pronto que tú me miraste yo me sentí muy liviano me sentí poderoso me sentí como libre me sentí que mis sufrimientos se removían ese era el poder del triste de baba él hizo eso cuando él estaba en sacar forma y lo hizo a través también de dar y gozar y aún lo sigue haciendo desde la región sutil entonces las palabras de baba las palabras de bendiciones las palabras de conocimiento siempre su amor como sabemos que es el amor a través de sus palabras cada vez que él empezaba a hablar a nosotros dulces, dulces hijos él siempre dijo dulces hijos algunas veces nosotros estábamos en el mismo estado tenían algo dentro de ellos alguna disurbancia estaban de mal humor pero baba dijo dulces, dulces hijos internamente todos o tengo que ser dulce pero si yo le digo a baba tú eres esto, tú eres esto todo el tiempo ese no es baba esa es mi propia personalidad y eso tiene que cambiar para obtener la grandeza o ser buen instrumento no miras a la gente como es hoy pero lo que tiene que convertirse es dulce entonces siguiendo a Brahma Baba siguiendo al Padre tenemos que usar las palabras y el triste como Baba como Baba nos habla así tenemos que hablar a los demás como he dicho ayer también lo mencioné de que Baba da direcciones pero no órdenes debes hacerlo las palabras y seguir a Baba en las acciones por supuesto era muy puntual en la Murley cuando él comenzaba un cuarto para las cuatro Baba se separaba porque en esta vida espiritual cada cosa es importante pero lo más importante es el estudio nunca, nunca debes perderte de una clase de la Murley en la mañana esa es la fundación de nuestra vida esa es la fuerza de nuestra vida y esa es la bendición de nuestra vida son las versiones de Baba que da la Murley entonces si queremos seguir a Brahma Baba desde esa edad de comenzó cuando él era 60 no es así en sus 7, 30 y sus 80 él nunca perdió una Murley podemos decir de que no tenemos Murley hoy ustedes en un hospital asisten oh hijos ustedes deben estar esperando por la Murley entonces él escribió la Murley y ese mismo fue imprimido y mandado para todas partes pero no solo eso esos que estaban enfrente todos que estaban haciendo la correspondencia a la Murley todo lo escuchó porque Baba estaba era preciso y Baba algunas veces hacía y entonces también si Baba lo hace algunas veces entonces los demás lo hacen algunas veces entonces tienes que comenzar con una hambre apropiada y después la Murley cualquier cosa que hagas tienes que comenzar después de la Murley una de las rutinas de la Yagia y eso es Brahma Baba lo hizo y también ser parte de Karma Yoga puede ser limpiando los granos o haciendo comida cualquier Karma Yoga aún si hacemos algo y aceptamos tanto servicio lo que yo hice en la cocina lo que comemos puedes cortar los vegetales puedes hacer cualquier cosa puedes lavar o hacer una cosa o la otra si los platos tienen que mantenerse limpios alguien tiene que hacerlo entonces Baba siempre estaba enfrente para tomar la iniciativa y comenzar a hacer las cosas o unirse a los demás Baba también hizo la jardinería plantar las frutas todo solía también caminar cerca del jardinero entonces es estar en la compañía estar conectado y tenía la conciencia de ser instrumento y eso fue visible en su grandeza Baba también dijo todos somos grandes entonces en la grandeza que es lo más importante la humildad ser humilde ser respetuoso nunca gritarle a nadie porque si alguien dice algo va a causar sufrimiento y cuando hay sufrimiento las bendiciones no vienen de ese sufrimiento esa alma de ser o puede ser muy buenos deseos cualquier cosa que tú has hecho pero las bendiciones es donde está el corazón y el corazón está con bendiciones y todas las bendiciones vienen de Baba hacia ti pero si mi corazón está herido tengo mis buenos deseos pero tú hiciste eso tú deberías sufrir por eso entonces nunca nunca debemos hacer que alguien sufra cuando yo veo las almas llorando y qué pasó alguien me dijo que me dolió inmediatamente digo y entonces tú cómo vas a recibir bendiciones las bendiciones son muy importantes en esta vida porque las bendiciones son como los tesores que nos va a ayudar en la tarea que estamos haciendo cuando algo veo que tiene mucho trabajo yo la bendigo para que continúes haciéndolo lo que estás haciendo y no solamente eso pero algo mucho mejor entonces recuerda que la grandeza es cuando tú estás comportando mal y nadie se siente herido de nada y esto se llama el balanza entre la grandeza y la humildad y no hay y no hay humildad entonces no va a tener éxito si tú tienes humildad y no grandeza tampoco va a haber balance y no va a tener éxito y yo creo que cada una de nosotros en nuestra vida lo que estamos buscando es éxito en esto hay alguien que quiere fallar fracasar no todo nos gusta el éxito entonces me gusta ese balance de la grandeza y la humildad pero siempre recuerda si no quieres ser vencido por mayas o ir vagando y siempre ser bendecido y para eso tienes que seguir al padre sigue al padre debe ser constantemente en nuestra conciencia así que siempre seremos exitosos o santa y ahora vemos el viaje journey compartir desde nuestros anteriores elevadas versiones de dios fluyendo a través de los ríos del conocimiento de los ríos del conocimiento los ancestros comparten palabras de sabiduría hoy el todo el tema de servicio a través del poder de la mente primero que todo que es el poder de la mente dadavishwa ratan hoy voy a hacer servicio a través de la mente tenemos que saber cómo podemos hacerlo y cómo podemos esparcir las vibraciones en cualquiera puedo la mente sentarme en cualquier lugar dadavishwa ratan a través de nuestra mente sentado en un lugar en cualquier podemos expandir las vibraciones podemos expandir las vibraciones aún si alguien está lejos o si alguien está enfermo podemos también darle poder y también podemos curar la enfermedad así que llamando las bendiciones con las cuales las personas pueden ganar su salud otra vez de hecho estas son nuestros poderes cuando nosotros somos poderosos en ese estado luego luego baba a través de nosotros va expandir las vibraciones que a través de nosotros tenemos poderoso que para poder ¿Dar bendiciones o dar poder, así puedes también sanar? Porque Dios es el donador de los podores. Él es el todopoderoso Padre. Y si tú tienes un yoga precisa y también tener una conexión precisa con Baba, tienes el switch del recuerdo prendido, entonces Baba te va a dar todos los poderes a través de eso, a través de nosotros. Porque nosotros necesitamos poder. Las vibraciones pueden esparcirse solo a través de una poderosa mente y podemos convertirnos en auspiciosos, una atmósfera inauspiciosa en una que sea auspicioso. Podemos dar buenas vibraciones y sentimientos y deseos. Para eso necesitemos un estado poderoso. Y esto puede pasar cuando tenemos una conexión con Baba y vamos a recibir los poderes. Podemos dar los poderes y las otras recibiendo poderes. Así que necesitamos un estado poderoso. Ahora nosotros recibimos poderes de todopoderoso y podemos dar poderes a los demás o dar vibraciones a otros a través de la mente. Así nosotros recibimos qué poder. Entonces, ¿cómo recibimos este poder? Para eso, cuando nosotros nos convertimos poderosos, eso es posible. Baba y Banasa. Y solo Baba nos puede hacer poderosos. Y cuando nosotros de conexión con Baba, entonces solo podemos recibir. Así que podemos ser capaces de tener un estado poderoso cuando nosotros seguimos las direcciones de Baba y siguiendo cada Srimat. Porque eso también es la herencia del poder. ¿Quién va a recibir la herencia? Eso es quien es un hijo valioso. Si tú no eres obediente, entonces no vas a ser un hijo. Esto significa que si no eres obediente, entonces no sigues el Srimat. Entonces no eres hijo de Baba. Así que tenemos que poner atención de que tenemos que poner a Baba feliz de todas las maneras. Esto significa que tenemos que estar sentados en su corazón, en el trono de su corazón. Y luego solo podemos sentarnos en el trono real. Nosotros recibimos la herencia del reino por 21 nacimientos. No es una cosa pequeña. Cuando Él nos... ¿Quién nos va a dar esta herencia? Cuando nosotros nos convertimos obedientes. Así que tenemos que convertirnos obedientes. Tenemos que seguir el Srimat y tenemos que tener un pensamiento determinado de que tenemos que convertirnos en su hijo valioso y Baba va a estar feliz y nos va a dar la herencia de los poderes y de los 21 nacimientos. Tenemos que convertirnos en un hijo obediente, en un hijo valioso. Así que tenemos que poner atención en cada Srimat de Baba. ¿Y qué es el Srimat? Ustedes mismos tienen que entender. Nosotros escuchamos la Murali todos los días. Nosotros recibimos diferentes clases de Srimat. Primero tenemos que escuchar la Murali y poner atención primero. Tenemos que poner atención en tres cosas también. Cuando nosotros estamos en clase, una es la regularidad y otra venir a clase diariamente y después escuchar el conocimiento y segundo la puntualidad para venir al correcto tiempo y salir. No tenemos que perdernos de ningún punto. Y tercero es la precisión, de escuchar propiamente y ser atentos. ¿Quién está dando el conocimiento? El Todopoderoso Shibaba a través de Brahma Baba. Él así lo está dando. Escúchalo y con ese sentimiento no te vas... No pensar de que alguna hermana está dando el conocimiento. Pensar de que alguna hermana está dando el conocimiento, eso no importa mucho. Shibaba es el que está dando el conocimiento. Escuche esto con ese sentimiento y también que él está dando, que Srimat le está dando. Tiene que rumiar el conocimiento de una manera correcta. Y tenemos que poner atención de si estoy siguiendo el Shibaba o no y poner atención en cualquier extensión, de cualquier manera estoy siguiendo el Shibaba. Si yo no lo estoy haciendo, tengo que hacer la promesa de que estoy haciéndolo desde hoy y seguir esta promesa con un pensamiento determinado, firme. Una promesa firme y un pensamiento determinado. Entonces, ¿quién va a tener esta atención? Esos que tienen un pensamiento determinado y ya van a aclamar el número uno. Yo tengo que pasar con honores. ¡Suscríbete al canal! 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 El método para convertirse desapegado y único, niara y amoroso, piara en el mundo. Ustedes no deben ser sus sirvientes aún en términos de las relaciones. No sean sus sirvientes si en relaciones mundanas o en las relaciones divinas. Siempre sé uno que tiene el derecho. Constantemente recuerda este eslogan. Tengo que convertirme de esto antes de yo salir de aquí. Entonces se dice, bañándose en el lago de Manzaloba, uno se convierte en un ángel. Este grupo también tiene que bañarse en el lago del conocimiento de Sabati y emerger como unos ángeles. Cuando tú te conviertes en ángel, tú tienes un cuerpo de luz y aún permaneces más allá de la conciencia de tu cuerpo. Tus pies, que es el intelecto, está más allá. Esto es, está más allá de la atracción de los cinco elementos. No tipo de maya o ninguno que tenga maya puede ser capaz de tocarte como tales ángeles. Así, antes de que tú salgas de aquí, conviértete tal que no tipo de maya o ninguna persona que tenga maya pueda tocarte. Kumaras son alabadas de gran manera. Sin embargo, ¿qué Kumaris son alabadas? Alabada es cantada de los Brahma Kumaris. Y los Brahma Kumaris significa a Kumari quien revela al padre Brahma. Esos que se conviertan en profesores no pueden mantener solamente los puntos en el intelecto y hablar de ellos. Pero ellos tienen que convertirse en la forma del punto y luego hablar acerca del punto. Si ustedes mismos no están estabilizados en la forma del punto, los puntos que van a hablar no van a tener, no van a crear un impacto. Así que, juntos con la acumulación de los puntos, también tienes que recordar la forma del punto. Cuando ustedes llenan sus cuadernos, chequea si te has convertido en una copia de las actividades divinas del padre corporal Brahma. Cualquier cosa que es copiado va a ser idéntico. ¿No es así? Así que tú debes ser visible como ser el mismo como el padre. Se te ha dicho de que de la manera en que tú te conviertas igual al padre, así de acuerdo vas a tener el poder de encarar. Pero para traer esta cualidad, tienes que automáticamente desarrollar el poder de afrontar. Este grupo no es menos, ¿qué va a pasar con tal larga shakti ejército que se expande por todas las esquinas? El sonido va a expandirse. Victoria es el Brahma Kumaris. Al presente, la gente te puede insultar y la gente te ofrece flores de alabanza aquí. Por eso te tienes que convertir antes que tú salgas de aquí, porque alguien que te pueda ver, te puede gritar el sonido o decirlo de una manera dura. Este grupo tiene que tener esta prueba práctica. Van a ver llorar Victoria de Baba y van a ser los ayudantes, los hijos en todas sus direcciones. Ustedes tienen tal poder para estar en la compañía del uno. Ustedes van a ser liberados de la influencia de una compañía mala. Constantemente revista qué compañías tiene mi intelecto. ¿Quién es la compañía del único? Si ustedes tienen la compañía del único, ustedes son liberados de muchas influencias de compañías malas. La influencia de la compañía mala creará muchos tipos de influencias. Así que ponga mucha atención en esto. Debe haber solo un padre, yo y no a una tercera persona. Cuando tú tienes ese estado, todos van a tener una visión del tercer ojo a través de ti. ¿Cuáles son los signos del yoga en las memorias de este lugar? Este es el tercer ojo. Si una tercera persona entra en su intelecto, el tercer ojo cierra. Así que deja que tu tercer ojo permanece constantemente abierto. Así recuerda que a todos no debe haber una tercera persona. Adios. Om Shanti. El sentimiento de ser un instrumento y ser humilde construyó el nuevo mundo. Humildad, la humildad, creatividad y grandeza en cada palabra. Los afortunados siguen al Padre en cada pensamiento, palabra y acción. Ellos tienen humildad, creatividad y grandeza en cada palabra. Esos que consideran a sí mismos ser un instrumento, definitivamente tienen la humildad junto con la grandeza. Si hay más grandeza que humildad, o más humildad que grandeza, no te vas a convertir en una personificación del éxito. No te vas a convertir en una personificación del éxito. No te vas a convertir en una personificación del éxito. No te vas a convertir en una personificación del éxito. No te vas a convertir en una personificación del éxito. No te vas a convertir en unienia Welcome to Straight Toa con? No te vas a convertir en una personificación del éxito. N vegetación del éxito… ¡Gracias! Si, 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 si Gracias por ver el video.